¡Suscríbete al canal! Voy a comenzar con el orden que dije antes, no sé si lo recordaréis, a ver si se me ha dado un lagazo, vale, dije, todos los días subía un vídeo, los sábados subía dos y los domingos no subía, vale, entonces, hoy estamos a lunes, entonces ya vamos a comenzar el orden, vamos a ver, una cosa que quería decirles era que no voy a subir vídeos de Minecraft todos los días, o sea, vamos a ver, mañana, por ejemplo, o subo vídeo de Minecraft, o subo vídeo de San Andreas Multiplayer, o subo vídeo de Far Cry 3, o subo vídeo de lo que sea, o incluso un tutorial, ¿sabes? O sea, que no voy a subir siempre, o sea, continuamente de la serie Minecraft, otro lagazo. Y bueno, vamos a comenzar, como dije, que íbamos a, a ver, vamos a sacar esto, esto, y ya, vamos a ver, a encontrar un diamante, como podéis ver ahí, en el episodio anterior, a ver, no hay tierra, vale. Vamos a poner ya la pared a la casa, ya que lo dije en el episodio anterior, ahí estamos, vamos a ver, vamos a, creo que no va a haber suficiente, pero bueno, vamos a ver, a ver, esto es así, así, ¿no? ¿Esto va así o no? Vamos a ir despacio porque, a ver, eso, así, así, ah, vale, vale, vale. Sí, ahora se está haciendo de noche justo cuando subo, me cago en todo. Bueno, vamos a ponerle aquí otras dos capas y luego ya el tejado, que no sé cómo lo haré, si hacerlo un tejado básico de estos cuadrados, o hacerle un tejado, pues, no sé. Esto hay, luego he buscado tejado, ahí va, ya me he equivocado, por eso dije que, bueno, eso luego lo quito. Vamos a ver, no creo que pase nada porque los zombies, no creo, bueno, la arquera esa, otra vez me he equivocado, me cago en satanás. Bueno, vamos a ver, y luego no sé qué, ah, vale, teníamos que ir también a la altea, ahí va, no sé qué, mierda. Bueno, creo que empecé ahí 55, así, el vídeo, es que llevaban los minutos pero ya no, ya se me ha ido. Es para no alargar tanto el vídeo y hacerlo de comparte, o sea, el segundo y el tercer, el segundo y el tercer vídeo lo hice por partes. Ya, mejor, mejor, sí, sí, creo que mejor, creo que mejor vamos a dormir, creo que mejor. Creo que mejor vamos a dormir, o creo que mejor voy a dejar que, mira, 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 mírame lo que tenemos ahí. Un Creeper, un Creeper, Creeper, ven aquí. Sí, no, no, sí, sí. No, explotó, wey, wey, vaya. Ahora tenemos que cubrir todo. Bueno, lo voy a hacer, eh, aquí hay más. ¿No hay más? ¿No hay más? Vale, vamos a ver. ¡Eh, eh, 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 se oye más! Uy, yo creo que... A ver, vamos a recubrir esto porque la cagamos, pero bien. ¡Joder, joder! Ahí está. Esto es lo mejor. Ahí estamos. Mierda, puta. Me salió lo de actualizar el... ¿Cómo se llama? El antivirus. Eso lo actualizo ahora. Vale. Ya está, ya está. Me va a salir cada cinco minutos o diez, macho, eso es lo malo. Bueno, bueno, vamos a ver. Ah, si tenemos escaleras, ¿para qué coño pongo esto? Bueno, esto lo veo difícil ya porque hasta que nos... Vamos a dormir mejor. Vamos a dormir y así reponemos energía. Y así repongo yo bebiendo Coca-Cola ahí. Vale. Vamos al lío. A ver, ¿dónde están las escaleras? ¿Me va un poco logado? O sea, me hace a mí. Escaleras. Vamos a ver por dónde está aquí. Así ya estamos más... Comodidades. Subimos y subimos. ¡No! ¡Joder! Siempre la lío. Uno, dos y tres. No creo que... Cogí bastante madera la otra vez, pero... A ver, estamos en el quinto episodio y todavía no hemos... O sea, estamos ahora acabando la casa. ¡Ey! ¿En serio? O sea, esto nos lleva... Yo creo que unos diez capítulos o así aproximadamente. Porque a ver, tengo que mirar en otros vídeos a ver cómo encontrar sandía. Y si no, a las malas, a las malas. Porque claro, si no hay... En la aldea no había nada más que zanahoria. Creo que era zanahoria, calabaza y... No. Solo era... Solo era calabaz, eh... Calabaz. Eh... Zanahoria y... Creepery. Era zanahoria y trigo, creo. Bueno, de todas formas. Que luego tenemos que buscar. Vamos a hacerlo bien. Vamos a... Esa... Es que creo que esa aldea ya es mía. O sea, esto ya está totalmente... Está totalmente vacío. Entonces, creo que lo voy a utilizar eso para sembrar y todo eso. Ya que están hechas las... Las esas. Ya me he equivocado otra vez. Bueno. Por cierto, me descargué el... El Minecraft en el móvil. O sea, Play Store. Bueno. Que... Eh... No podía porque costaba dinero. O sea, no era... 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 Había que pagar. Cinco euros, creo. Y algo, algo más. Y bueno. No os cae... Eh... Bueno. Había que pagar. Entonces yo dije... Digo, voy a mirar en internet a ver cómo me lo puedo descargar. Y vi una aplicación que se llama Aptoide. Que te descarga todos los juegos que hay que pagar gratis. O sea, que yo desde ahí me lo descargué y ahí lo tengo. Estoy ahí... No sé. Cuando me aburro, pues... Juego. ¿A dónde están las escaleras? Coño. Por aquí. ¿No? ¿Dónde coño están? Ah, vale. Vale. Me tuve... Me he dit toda la vuelta y me cago en... Vale. Ahora vamos a hacer otros... Otros dos stacks de 64. Con... Vamos a ver. Vamos a hacerlo bien. A ver si no nos... No nos... Eh... ¿Dónde estás? ¿Qué es esto ahí? Oh, sí. Oh, sí. Ah, vale. Bueno. A ver, vamos a ver... Espérate, el suelo... El suelo creo que se lo voy a... Esto es madera oscura del todo, o sea... Ah, por allí a lo mejor hay madera de roble. Sí. Esto es madera... Esto que es madera de roble. O sea... El suelo lo puedo poner de... A ver, ¿esto qué es? Sí, madera de roble. O sea que... Aquí... Con este... Con este árbol podemos hacer un suelo más oscuro. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? Pico de hierro, pico de hierro... Y... H de hierro, vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estaba buscando yo? Ah, esto, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver. Ponemos esto aquí. Vale, perfecto. Vámonos para arriba. Otra vez. A ver si conseguimos subir ahora. No podemos. Vale, pues nada con tierra. Vamos a hacerlo bien. América. América. ¿Subimos o no subimos? Sí, subimos. Vale, llegamos. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Dos. Ah, vale. Seguimos por ahí. ¡Ayudios! Me iba ya. Me iba ya sin... Sin poner... Vale. ¿Esto con esta... Con esto hay suficiente, creo yo, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. De sobra. A ver ahora... ¿Cómo hacemos el tejado de los huevos? Que me está... Calentando. Es que aquí he tejado, tejado. A ver cómo puedo hacer yo... A ver cómo coño puedo hacer yo el tejado. Otra vez me he equivocado. Me cago en satanás vivo. Ahí estamos. ¿Otra vez? Pues nada, pues nada. Seguimos. Mañana creo que... Bueno, mañana... A ver. Mañana encontrar un server de roleplay. No sé si... No sé si se abre lo que es el... A ver, me he liado. Roleplay en San Andrés Multiplayer. Se simula la vida real en San Andrés Multiplayer en un server multijugador. Vale. Aquí creo que voy a hacer una cosa. Aquí. Bueno, no. Sí, no. No, no, no. Mejor no. Vale. Y ya está todo, ¿no? Pues vamos para allá. Con cuidado de no caerlo. Ahí estamos. Quitamos toda la tontería esta. Vale, lo quitamos. Perfecto. Ahí queda uno. Y la escalera también la vamos a quitar, ¿no? Vamos a ver. Esto lo guardamos, esto y esto, y esto, y esto, y esto. A ver, tenemos... Ah, no, no, no. Tenemos más cosas. A ver, tenemos... Brote. Patata. Semillas de trigo. Tenemos zanahoria. Y ya está. Vale, patata, patata. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a... Voy a coger esto, esto y esto. Vamos a ir a explorar un poco aquella... Ya que tenemos hecha casi la... Queda bien, queda bien. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Y damos esto, ya que estamos. Vamos a ir para allá, para... Me he liado. A explorar eso porque a lo mejor no está vacío. Pero bueno, sí, creo. Y ahora se iré a hacer de noche. Como de costumbre. Vale. Las casas... A ver, realmente las casas no les voy a hacer nada, ni nada. Las casas las dejo aquí como están. El pozo está bien, ¿no? Sí, sí, esto está perfecto. Aquí está donde cogí el cofre, creo. Vale. Aquí está. Aquí hay otra casa. Creo que no hay nadie. Creo que no hay nadie, ¿vale? Aquí hay... Aquí había otra casa. Aquí creo que no hay nadie tampoco. Vale. Está todo vacío. Que saqué yo caballos. Aquí están... Aquí están las... Las siembras. Que por cierto, esto... Esto no sé cómo se lo voy a poner. Porque le quité la madera. Esto... Que por cierto, acabo de ver hierro. Que hoy vamos a ir a cogerlo. Esto luego lo voy a arreglar yo un poco. Porque creo que está mal hecho. Bueno. Está un poco mal hecho. No sé qué pasaría. Vamos a coger todo esto. Y aquí estamos. Pues cogemos el hierro y cogemos el carbón. No, 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 no. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Se oye gente. O sea que... Me viene mejor. Por si algún... Sí, sí, sí. Hay gente por cojones. No sé dónde. O estaré escondido o algo. ¿Qué coño pasa? Vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la gente? En serio. ¿Y si se acaba de oír un aldeano? Vamos. O tengo alucinaciones o se acaba de oír un aldeano. Esto me está... O sea, me estoy empezando... Me da como... Míralo. Ahí vi a alguien. ¿Qué coño? ¿Dónde están los aldeanos? Por aquí cerca tienen que estar. Me cago en... Tío. ¡Ahí están! ¡Amigo! Hola, amigo. Son una mierda por tres esmeraldas. Te voy a dar yo eso. Gracias, amigo. Estamos aquí los dos sobre... Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Amigo, ven aquí, amigo. ¿Hay alguien? Es esto. Qué cagada. Nos viene perfecto todo esto, ¿vale? Esta aldea... Perfecta, perfecta. ¿Esto qué es? Coño. ¿Esto qué es? Los hay piedras. No me interesa. La ponemos otra vez. Ahí vi. Ahí va. No, no entres. Prohibido entrar. Durante un momento. Prohibido. Vamos a ver. ¿Dónde estás, coño? Bueno, chavales. Qué guapo. Una... Cascada de lava. Vale, vamos a ver. Entonces... Esto está... Más que... Más que... Estoy feliz, estoy feliz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué hay? Mirad, chavales. Se buggeó eso. Se buggeó... Ah, vale, ya. ¿Y esto? ¿Por qué no me carga el mapa ahora? Bueno. Toma. Y toma. Chichipan. Vale. ¿Dónde está? ¿Qué pasa con el mapa ahora? ¿Qué coño pasa? Vale, vamos a ir para... Para... Ya para la casa. Porque... ¿A dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está? La casa. En serio. Estoy un poco perdida ahora mismo. No, es por aquí. Es por aquí, ¿no? Vale, me desapareció la casa. Creo que es por el otro lado. Bueno, vamos a ir a ver. Me da la sensación de que era por aquí. Pero bueno. Vamos a dar la vuelta al mundo. También dije que íbamos a buscar unos pocos... Ah, vale, vale, vale. Está ahí. También dije que íbamos a ir a buscar unos cuantos... Bueno, una cuanta... Un poco de comida. Me cago en todo lo cagable que hay. Ahí hay un puto esqueleto. Y ya me acabo de ver. ¡Ah, sí, nena! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Corran! ¡Huyan! ¡Huyan del país! ¡Que vienen! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Huyan del país! ¡Huyan! ¡Oh! Menos mal. Esto en realidad asusta a un huevo. ¡Madre mía! Venga, sí. Muérete, huevón. A ver si consigo polvo de hueso. Y bueno. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Dejamos esto, 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 esto y esto. Vale, no nos cabe nada más. Me está vibrando el móvil, no sé por qué. ¿Qué es esto? ¡Ah, vale, vale, vale! Un juego. Pues, no, no. Class of Grandlands. Ya está. Ya se murieron, creo. Todos los zombies que había ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Dónde están? ¡Hueso! ¡Quiero hueso! Eso no. Bueno, sí. Acá no podría andar. No está mal. ¿Dónde está? Pero si íbamos... Vamos a ver. Yo voy a un esqueleto. Ahí está. Vamos, no. Pues nada, pues no había ningún... Eh, sí, 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 sí. Ahí vi algo. ¡Otro! Me cago en diez. Pues nada. Bueno, ¿qué más vamos a hacer en este episodio? Vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a dejar el... Vale, vamos a coger esto. Vamos a hacer otro horno. Porque, a ver, podemos hacer varias cosas a la vez. Horno. Esto lo ponemos aquí. Y el horno lo ponemos aquí. ¡Ahí va ahí! ¡Ahí va ahí! Aquí y aquí. Ponemos el horno. Aquí. Cogemos esto. Y, a ver, esto lo metemos ahí. Esto lo cogemos también. O sea, esto no lo vamos. Vamos a ver. La carne también la cogemos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? Nada más. ¿Esto qué es? Graba. No creo, ¿no? Vamos a ver. Aquí ponemos. Y ponemos esto. Y en la otra parte ponemos. Esto y esto. Vale. Luego voy a coger esto y voy a hacer otro cofre. O sea, otros dos. Vamos a ver. Y luego la casa por dentro también dije que teníamos que poner, haber tejado. Yo creo que, no lo sé, no lo sé. Sinceramente estoy un poco liado con el tejado. Estoy confuso. Porque, claro, si lo hacemos así elevado, pues, claro, nos llevaría un montón, un montón de madera. Entonces, como que no. No es poco que voy a hacer el suelo con madera de esta más oscura. O sea que, creo, creo que estaría... No sé, no sé. Es que, sinceramente, si hiciera una cosa... Yo qué sé, yo qué sé. Sin tejado, ya está. Al aire libre. Vale, no. El tejado lo haré plano y ya está. Porque es que no me he decidido. O hago una esta más. Y ya planto el tejado. Que creo que eso es lo que voy a hacer. Y ya está. Y termino antes. Dame esto, coño. Joder, los libros de los huevos. Esto lo ponemos aquí y aquí. Vale. Esto. Cogemos esto, esto, esto. O sea, ¿qué, qué, 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 qué he puesto ahí? Estoy liando. Cogemos esto y esto. Vemos todo. Ahí estamos. Vale. Tenemos... Muy bien, muy bien. Perfecto. Esto, a ver. Vamos a hacer. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Carbón. Necesitamos carbón. Necesitamos carbón. Esto y esto. Joder. Los palos aquí, creo. Y aquí el carbón. Veinte. Con veinte sobran. Sobran. A ver. Ponemos... A ver. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un. Hay una. Hay otra. Hay. Hay. Vamos a poner así, más o menos. Un, dos, tres. Aquí. Eh, aquí. Esto sería aquí. Luego, uno, dos. Aquí. 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 Y aquí. A ver. ¿Cuánto queda? ¡Bueno! A ver. Sería. Uno, dos y tres. A ver. Uno, dos, tres. Y en el cuarto. O sea, que iría aquí. Esto aquí. Esto. Vale, es que ya. Voy a por más. Que tengo nueve más. Pero ya no queda nada. Es para nombrar esto bien. Luego la gente dice. ¿Para qué gastas tanto en antorchas? A lo mejor no coinciden. Cuatro. Aquí. Eh. Ay, sí, sí, sí. ¿Has visto? Aquí se juntan dos. Eh, vale. Estas las dejamos aquí. ¿Y qué más? Eh, ¿esto qué es? Ah, vale. Cogemos un poquito de esto. A ver, nos las comemos. Vamos a trincarnos las manzanas. Y un pan. Bueno, y en el siguiente episodio. Eh, a ver qué vamos a hacer. Es que. Yo creo que voy a plantar ya. Bueno, voy a ir allí a reordenar un poco aquello. Eh, ah, mira. Tengo que quitar eso. Eh, ¿qué más voy a hacer? A ver, pues, voy a... Vamos, voy a mirar también. Porque a lo mejor tengo pensado en... No, es que animales como que no me gusta. Tener animales también... Sí, sí, bueno. Bueno, gente. Eh, creo que vamos a finalizar aquel episodio. Espero que os haya gustado este episodio 5. Si te gustó, suscríbete, dale a like y comenta. Hasta luego, chavales. Nos vemos en el episodio 6. ¡Adiós!